André, pues por ahí también nos pidieron Mujeres Divinas. ¿Quién pidió Mujeres Divinas? ¡Ah, las chicas del foro! ¡Un grito más, 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 chicas del foro! ¡Arriba las mujeres! Dije, Dios soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecho a pedazos Y más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Se pasaba al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino de adorar Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino de adorar Eso me dio Vámonos con la siguiente persona No la suelten, no la suelten No la suelten Que pa' probarles de sus besos me ofrecí Que me bastaron los tratos de tequila A ti, que me contraré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos Y dejando de quererte Y me aborrezco Desde el día de tu traición Y hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Y que ya no puedo soportar Y que estoy odiando Sin odiar Sin odiar Porque respiro Sin odiar La herida A ti, que en sus brazos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Y que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Sin odiar Porque respiro Sin odiar Sin odiar Ay, Martín No hay una veluda Que también de mi voz se canta Porque al no se puede O sí, señor Acá entre nos No hay un hombre Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Y que ya no puedo soportar Y que estoy odiando Sin odiar Porque respiro No hay una carita Porque respiro Claro No hay una carita 엄마 No hay una carita